Felicidades a Elizabeth y Alejandro López, la primera boda del dos mil quince en Boman, Texas. Sábado tres de enero unieron sus vidas ante la ley de Dios en la iglesia Cristo Rey de esta ciudad. De la mano de sus padres llegaron los novios Elizabeth y Alejandro a la iglesia Cristo Rey para recibir el sagrado sacramento matrimonial. Por parte de la novia, sus padres, el señor José Luis y señora Carmen Maldonado de la Cebuche, Guanajuato, México. Por parte del novio, el señor Pedro López estuvo presente. Su esposa, la señora Elvira de López, está en Río Verde, San Luis Potosí, hasta donde mandamos saludos. La misa la ofició el padre Luis Urriza. Les explicó a los novios la razón de la vida y el amor, el verdadero amor que explicó donde siempre está presente Dios nuestro Señor. Y así como Dios manda, se juraron amor eterno en la casa de Dios para después continuar la celebración. Las cámaras y micrófonos de la voz estuvieron presentes, estuvimos en la misa, la boda y el baile. Y así estuvo. Así lo contamos el día que se juraron amor eterno Alejandro y Elizabeth. El amor conyugal, con ustedes se tiene. Con esas sencillez que te caracterizan. No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única. Vences mi corazón, que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Con tu corazón, que te acerdo a ti, Alejandro, como mi esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días. Señor, confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia. Y cumplan ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Encontrarme a alguien como tú, con esas sencillez que te caracterizan. No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón, que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida... El hombre que viene de México, de Texas, de cualquier parte de los Estados Unidos. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Hoy, todos con un fuerte aplauso a Isabel y Alejandro, a María López. No va a ser más que está en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Déjala! Alejandro y Elizabeth, porque está actuando la puerta de la ciudad del patrimonio por más novedades. ¡Aplausos fuertes! ¡Boma! ¡La Natura de la Seboche! ¡Hoy está de fiesta! ¡Fiesto de San Luis Potosí! ¡Familia López! ¡Presente! 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 ¡Gracias! 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 Diosito me les mande muchas bendiciones Gemelitos cada rato Ahora Vamos a preparar Gemelitos cada rato Gemelitos cada rato Gemelitos cada rato de California Coriátricos de California Coriátricos de California Coriátricos de California Coriátricos nos quiere explicar qué es lo que se siente. Hay muchos novios en estos momentos que pudieran basarse en lo que ustedes nos dicen para ellos planear también sus cosas. Yo estaba muy nerviosa por todo. Por mi gusto. Salió todo bien. O sea, planeas tu boda, te enfocas en lo que es. Y la diversión también es parte, ¿no? La familia, que más que nada rodeada de tu familia te miramos. Todo el mundo te apoyó. Sí. Muchos de mis familiares que vinieron de California, de Norte Carolina, nos acompañaron. De México también. Bueno, y ahora te vas de Texas a Norte Carolina a vivir. Y algún mensaje para tus amigos y familia aquí en Texas que se van a quedar. Oh, pues que los voy a extrañar mucho. Y pues muy pronto voy a venir a regresar a visitar a mis papás, mis amigos, mis amigos. Y pues va a ser muy difícil, pero vamos a salir adelante. La próxima semana, el próximo mes, el próximo sábado pudiera estar una novia también en frente al altar, en la iglesia. ¿Cuál sería tu mensaje para esta muchacha que a lo mejor en el futuro va a estar en el mismo lugar que estuviste? Vestida de novia diferente al altar, ¿tú qué le dirías, qué deberías decir la muchacha para que todo salga como salió tu boda? Que no se preocupara por nada y que ese día que disfruta su día y que siempre, que no se preocupe por nada porque puede pasar unas cositas y te pones nervios y se te hace el día mal. Y pues tú deja que las otras personas se preocupen de los problemas que pasan y tú disfrutas tu día. Y lo más seguro con el novio. Sí. Alejandro, pues nos da mucho gusto haber sido parte de su boda, más que nada conocerlos. Y así como ustedes empiezan, así empezamos todos. Sí. Empezamos la familia, nos enamoramos, nos casamos y uno ya está, vamos a ser abuelos. Pero usted, ¿cómo se sintió ese día en la boda con su familia principalmente, pero con su novia, ahora su esposa? Oh, pues contento y pues fue un día especial para, así que para mí, para ella, pues para toda la gente que nos apoyó, que está esperando el día de nuestra boda. Un día que se esperó por mucho tiempo, sí, sí, a largo el tiempo y de repente pasó. Oh, sí, hace un año que empezamos a planear y se pasó como muy rápido el tiempo. Ustedes de San Luis Potosí, ustedes de la Cebuche, Guanajuato y ustedes de San Luis Potosí, hay gente de San Luis Potosí que tú quieres mandarle saludos, que por alguna razón estuvieron presentes, pero que ahí en la cámara les puedes mandar un saludo o algo. A mi mamá, que no me pudo acompañar, pero siempre estuvo conmigo, siempre estuvo conmigo apoyándome. ¿Cómo se llama la señora? Elvira Carrión Flores. Oye, doña Elvira, bueno, pues mira aquí está su muchacho Alejandro y bueno, pues un saludazo doña Elvira. Y es el trabajo que ustedes como padres han hecho, porque es fácil enamorarse, pero a veces ganan las tentaciones. Entonces, basándose en los consejos de los padres, en lo que los señores hacen, aquí tenemos una pareja y doña Elvira, pues su hijo. Estuvimos con él y llegamos bien, todo va bien hasta ahorita, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Hay más gente de Río Verde, de San Luis Potosí, de que tú quieras mencionar, Alejandro? Pues, no, mis amigos, mis amigos, sí, pues que no me pudieron acompañar, pero como quieran, les mando saludos, mis hermanas, mis hermanos. Con confianza mencionen, las caben todos en el video. ¿Son muchas? ¿Cuántos hermanos tienes? Siete hermanas. ¿Y hermanos? Conmigo somos cuatro hermanos. A ver, Celie. O sea que una familia muy numerosa, ¿no? Con tener a tus cuñados. Es lo bueno, siete y cuatro, once. Ones son, son de instante. Que bien. Son van a hacer diez cuñados. Pero ya como que ustedes les copien con unos cinco. No, con unos dos. Eso es. Oye, y don Pedro también bien contento ese día acompañándote, ¿no? Se siente bonito. Yo pienso que tú vestido del novio de la boda y tu papá sosteniendo la silla para que no te tumbaran. ¿Qué se siente? No, pues, yo sentía miedo que me iban a tumbar con toda mi papá, que me iban a aventar para el piso. Y bien seguro con él, ¿no? Él estaba bien. Sí. Sí, no, sí. Creo que estaba un rato que como que me cargó él. De cuando me tumbaron la silla que me levantó. Pero, no, sí. Gracias. Gracias a Dios todo salió bien. Y gracias a mi papá que estuvo apoyándome. Pues Alejandro, yo me siento contento. Y todos, todos nos sentimos contentos cuando las cosas se hacen así como ustedes lo hicieron. Como Dios, como Dios manda de la mano de Dios llegamos lejos y la iglesia por algo está. Las tradiciones por algo son. Y basándose en estas bases que ustedes tomaron para formar un matrimonio, en esto también se esperan las bendiciones. Esperemos que la cigüeña los dijiste muchas veces. ¿Y algo que usted quiera agregar, Eli? Nomás saludos para todos que vinieron de allá afuera. A los primos locos que bailan. No, pues sí, mis primos que nos acompañaron ese día. Y, pues, mi familia que sí pudieron venir. Y, pues, saludos para la gente que no pudieron venir y que sí nos apoyaron bien alto. Ok, ¿y usted? Sí, no, pues saludos a toda la gente. Primeramente, gracias a toda la gente que nos acompañó y gracias a ustedes que, pues, sí, que ahora sí que estuvieron con nosotros apoyándonos en todo momento. Desde la misa hasta el último. Bueno, a ellas desde que empezamos a andar con, que planeamos la besta, que... Contando los días. Contando los días, sí. Y, pues, sí, a toda la gente que nos acompañó y, sí, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y a las que no nos acompañaron también. Pues, te deseamos mucha suerte. El compromiso es grande. Formar un hogar no es un juego. Aparte de eso, las bendiciones no llegan solas. Hay que hacer cosas buenas para que Dios nos mande lo que nosotros necesitamos para ser felices. Cuídense mucho, quiéranse mucho el uno para el otro. Y lo más importante es el amor. Por ustedes están enamorados, entonces, tienen una base fundamental para formar un hogar. Muchas felicidades. Y, señores, así, así como ellos empezaron, muchas parejas pueden empezar. Los que ahora andan de novios, pónganse a pensar en planear su boda, como lo hizo Eli, con tiempo. Alejandro también lo planearon con tiempo. Y, ojalá y Dios quiera que en un futuro no muy lejano, los que estén obvios, un día estén ahí frente al altar. Y, así, empezar la vida como Dios manda, como el Padre dice, como las Escrituras y como la tradición lo indica. En Boman, Texas, Eli y Alejandro y yo, Roberto del periódico La Voz, un saludo donde quiera que se encuentren. Gracias. Saludos para Río Verde. A Río Verde y a Cebuche. A Río Verde y a Cebuche. Y a Cebuche, Guanajuato. Eso, con ganas. Eso es, gracias.